Otro disco a continuación, otro disco exclusivo, 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 que revienta el timbalero, disco que no lo tiene nadie, disco que no lo tiene nadie A este pobre perro, que no sabe lo que hace, dale duro timbalero, a estos perros con mal de rabia, dale duro timbalero, dale duro timbalero, a estos perros con mal de rabia Timbal, mirenlo aquí, bailando con el Timbal, pico Perú